qué tal guapísimos sed bienvenidos a un nuevo capítulo chicos sigo pendiente de que saquen el hotfix vale para que arreglen las culturas es ahora mismo lo que más queremos que haga paradox quiero que arreglen de poder ver esto podría sinceramente poner el juego en inglés para mirarlo ni que fuera una sola vez pero tampoco me voy a volver loco ni mucho menos por hacerlo y por qué diréis principalmente pues porque oye mira quiero jugar en español y me toca la polla jugar en otros idiomas chicos es una realidad entonces qué cositas tenemos que hacer a ver estamos tratando de desarrollar un poquito esa mosata hemos perdido un poco de territorios pero sigo teniendo reclamaciones a distintos bailacatos entonces yo me pregunto si aquí de alguna manera si el tema es que no se puede revocar tío quizá metiéndolo en la cárcel pero me renta meter a la peña en la cárcel vamos a regenerar el ejército de momento vamos a regenerar el ejército le caigo mal al maestro espías esto es un poco malo vamos a poner es que son muy malos a tío vamos a poner este que es un poco mejor es que caerle mal al consejo de al consejero de espías chicos es un poco troleado sinceramente porque si le caes mal a tu consejero de a tu espía máximo este que le pasa el juego tío que no va como la ruleta tío a ver si va a ser la ruleta en mi ordenador no funciona tío se me está rayando el puto ck3 no sé que no va la fucking ruleta tengo que mover estoy acostumbrado ahora vale ahora se ha desrayado no he tocado nada se ha derrayado tío vale en fin no sé lo que digo vamos a intentar invadir otra vez a bizancio tiene seis mil hombres que cada vez va a tener más peña este cabrón aquí el tema sería igual asesinarlo porque cuando es un nuevo emperador al trono suelen ser más pochos pero esto va a ser complicado de matar y ducado aún no puedo meter guerra porque no soy suficientemente devoto tío que lástima fracasar la guerra anterior vamos a aprender el idioma de la corte de nuestro señor supongo que se te ayuda a llevarte bien con tu señor o algo pero vamos creo que el tema va a ser un poco acumular dinero y piedad vamos a intentar subir el nivel de la fe y luego lo que molaría que el imperio seljuk no se fuera la mierda y pudiéramos reventar a los bizantinos un poco más para rescate es que en general liberar vasallos me parece que es como de lo peor que se puede hacer en este juego plan me parece muy mal idea este que es mi heredero es mi hermanastro vamos a buscar una alianza no mil hombres supongo está bien declaración de amor está aquí en coño es es mi esposa pues que gane nuestro nuestro corazón por negociar alianzas con varios berks al son mis vasallos supongo que de ser vasallos no me la liarán verdad verdad hopium verdad que no me la van a liar confiamos me necesitamos eso ganar un poquito de dinero estamos ahí convirtiendo estos condados y la cultura la idea es que una cultura mixta con los griegos vale exijo satisfacción por este por esta ofensa un poco de dinero y de prestigio tío y le basta que le pida perdón públicamente no y pierda prestigio de él a mí me la sopla tío vale eso este prision o quizá lo puedo es que claro nos odia bastante y este rival o sea ni de coña podríamos ejecutar le me llaman a la guerra un gran cacique de aquí al puesto debería estar bastante ganado puedo acudir puedo acudir pero vamos que lo que nos importa ahora mismo es acumular dinero y hacer una prevención si podemos que tampoco si vamos a sacar así mucha fe igual deberíamos cambiar nuestro estilo de vida o aprender idioma meter más más levas de vasallo está bien a esto es típica cosa que nos puede ayudar en la ver realmente y puedo hacer un edificio hombre más dinero granjas de la colina o esto incluso los terrenos de caza no da tanto dinero como las granjas de la colina o pero nos a tropas y un poquito menos de dinero o sea no no hay mucha diferencia vamos a hacer este momento de todos modos lo que digo quiero tener he ahorrado para cuando vayamos a la guerra filipolis estamos en guerra con este ducado que vamos a palmar esta guerra o que tío creo que nos están invadiendo ellos pero bueno a mí no me debería afectar en absoluto si lo que algo que mola mucho el ck3 chicos algo que mola muchísimo el ck3 es que si declaras una guerra y luego la palmas no pasa nada el problema obviamente es palmar guerras defensivas sin duda alguna no vale se forma una cultura híbrida tunecina entre beduinos y buters ok los buters creo que son los iba a decir los beduinos esto pero esto es amor que sea mi alma gemela está bien rendir homenaje o petición al señor esto suele ser un poco mal the wild hunt nos hemos trincado a nuestra esposa es que no quiero perder dinero podemos cambiar el control que tal vamos de control hablando de todo un poco está un poco bajo no podríamos ir subiéndolo a lo que no quieres convertir las culturas de hecho me gustaría he aprendido griego con este hombre va subiendo la aceptación un poco a poco es que podríamos subir la aceptación cultural pero quiero terminar de promover la cultura en estos por lo menos estos ya que no son o esto es ogud no así está convirtiendo la fe pero este es estos de aquí que son armenios creo que los hubiese un poco convertirlos nada tenemos que estabilizar un poco el reino si conseguimos acumular suficiente dinero podemos ir a la guerra vale esto no lo quiero mucho tío eficiencia en asuntos nacionales al podríamos aprender griego vamos a intentarlo exigir artefacto no ni de coña ni de coña de la figura en bfb mut somos un reino fronterizo de eso es preocupante que voy a ganar fe obviamente ya que podemos estamos que hay que subir de nivel de fe podríamos dejar una guerra santa por ducado pero eso quiero tener más tropas necesitamos tener más tropas voy a seguir convirtiendo a la religión porque en principio lo de la religión podemos hacerlo sin demasiado problema todo esto ya es musulmán no y este es ortodoxa o sea estos los puede ir convirtiendo al menos como llamaremos la cultura yurida que creemos pues no lo sé rendir homenaje no lo voy a hacer de momento es que no sé si me gasta prestigio que gasta exactamente probamos que estamos haciendo aquí edificios y tal el castillo para mejorar los irán 600 oye habría que tener los cadalsos pero yo no soy el cabeza de la cultura no no pero bueno la rotación de cultivos es importante yo lo pillaría antes que camellos de guerra que está guay los camellos de guerra porque los podemos utilizar para petarnos a los bizantinos pero no es que tengamos mucha pasta como para tener como para tener gente que vaya a la guerra no parece que no estoy convirtiendo nada así que estoy convirtiendo vale ya hemos subido el control en ese condado vamos a subirlo ahora en este otro que está bastante alto y luego lo subiremos aquí en estos conquistamos y ya llegó a los griegos los quiero mantener embarazada ahora cuando terminemos de convertir estas culturas podemos empezar a subir la aceptación de los griegos espero que no tener ninguna revuelta de populistas mi opinión de vasallos somos jóvenes y es que el problema es que nos están tocando gobernantes un poco mayores y no nos da para hacer muchas cosas pero bueno si conseguimos desarrollar un poco los condados y tal rotación de cultivos es que me molaría muchísimo pillar rotación de cultivos tío esta es la típica que se va a acabar pillando en 19 años no que no está mal pero no creo que vivamos 19 años y esto en 30 ya podría centrarse en la rotación de cultivos el cabrón pero bueno vamos a acumular dinero lo que digo y a ver si tenemos que gastar mercenarios o lo que sea vale estamos cerca de subir cuántas tropas tiene bizancio joder fuck vale necesitamos alianzas con un rag mira 4000 hombres que aporta vale y aquí ponemos a este tío que es nuestro heredero jugable además y somos buenos en intriga en torturador puede estar bien esto podemos aprovechar para sacar cosillas como recuperar territorios y tal ya que somos buenos en intriga y debería equiparme algo no ah en la corte ah pero en la corte no tenemos nada realmente y esto que es mi hermana con este canato tenemos alianzas tochas eh tenemos alianzas tochas chicos lo que pasa es que somos un poco pochos de fe vamos a hacer ya el peregrinaje porque no puedo estamos en guerra estamos en guerra y tiene pinta de que esta guerra va para tiempo vale vamos a intentar aquí ganar puntos le caigo mal a los vasallos a este le caigo muy mal a este muy mal también a ver alguno igual podríamos liberar pero casi mejor no separarse de Seljuk me volveré independiente creo que somos más fuertes ahora mismo dentro del imperio Seljuk luego ya nos independizaremos crearemos el sultanato del run pero de momento entendiendo que puedo hacerlo que puedo supongo que es por cultura también habrá que tener cuidado con eso ay he perdido este condado de hecho he perdido varios territorios esto es mío de Yure le saco muchas tropas vamos a recuperar nuestros territorios de Yure parte de si con suerte nos los quedamos nosotros vale vale van a seguir suicidando si no pasa nada más prestigio para nosotros vale dime que me lo quedo yo y no me lo he quedado yo vale vale y no tenía yo algo por aquí no tengo un casus belli es igual podríamos invadir a esta gente ¿sabéis? facción creada están todos en la cárcel ¿quién coño se va a levantar aquí, tío? vale sí, obviamente acudimos a esta guerra mmm tío, es que necesito territorios, macho si me tiene algún pollo esta gente revuelta campesina tiene 7.000 hombres y yo tengo unos 10.000 que podría tener alguno más seguramente, ¿no? hay que esperar un poco vale, esto termina de convertirse ya es que juraría que esto es nuestro, ¿no? de hecho podríamos mmm puedo conquistar esto nos cuesta piedad lo único pero es buen condado, ¿no? es muy buen condado, tío si me lo puedo quedar yo directamente donación de buena fe nos da 50 de oro prefiero ganar piedad es que la piedad nos va a servir para hacer guerras es una mecánica importante a ver, esta rebelión igual debería hacer algo de temor podríamos quizá torturar a alguien torturar soy compasivo y satisfecho vaya mierda de torturador no se ha salido vale, me están asediando aquí pillo este ased y vamos a matarles está súper inestable el imperio es el yucida, ¿eh? a mí nadie me amenaza te voy a llamar aliados aquí, ¿eh? de hechos ¿qué guerra es esta? la de la rebelión es esta, ¿verdad? me sacan tropas tengo que ir con cuidado, ¿eh? vale, es esta más defensiva vale, aún así tendría que intentar hacer alguna alianza más vale, este me aporta 1000 un poco con quien podamos, la verdad de aquí coño estoy asediando esta gran no la puedo terminar hasta el 96%, tío es que aquí como me ataquen me la lían, ¿eh? vale vale nada, es lo que toca cada vez que tengamos un nuevo rey tenemos que eh conquiste de ese no, esta no quiero derechos de B.Hosein derechos de B.Hosein vale con esto deberíamos estar bien pero no quiero que me peten el ejército voy a ir con cuidado y nos retiramos si hace falta esta está al 97% me atacan vale, me piro me piro aunque estemos a punto de terminar ese asedio me piro hasta que vengan mis aliados la otra gran está a punto de terminar ahí está y nos hacemos con este condado y nos lo hemos quedado lo cual está perfecto porque este está muy bien está muy, muy, muy bien vale me gustaría ir subiendo el control no puedo, ¿no? supongo que no podemos aún vale, pero este está muy bien tío, eh muy, muy, muy bien vamos a intentar hacerlo full económico este todos los edificios económicos que podamos aquí igual la batalla defensiva la ganaríamos porque tenemos edificios defensivos pero prefiero no jugármela podría sacar mercenarios hay algunos baratos sí, pero vamos a esperar a que venga algún aliado ¿no? es igual tienen que venir desde la India ¿sabéis? es que van a tomar la capital tío podría jugarme al atacar ahora hay algún aliado viniendo de camino este con 1500 es que no sé cuánto va a tardar ¿eh? igual es mejor sacar mercenarios ahora joder un poco de mala suerte aquí ¿eh? porque no creo que aguanten mierda puta tío ¿me puedo retirar? joder bueno, al seguir haciendo una batalla defensiva en algún sitio un poco de mala suerte esto, ¿eh? al seguir algún aliado mientras tanto tío aquí una batalla defensiva deberíamos ganarlo y ahí en montañas realmente también pero bueno vale, vamos aquí en Samosata tenemos que ser capaces de ganar 100% si está a punto de terminar el asedio vaya, llegan aquí 1400 hombres llega a atacar en Samosata dime que sí vale, bien perfecto vale, el líder de las rebeliones el de la cruz blanca es este de aquí deberíamos ir a asediar a este tío vale hay un nuevo sultán en el imperio bueno, vamos aquí a no liarla vale lastima tener que haber tirado mercenarios porque teníamos bastante pasta ahorrada vale vamos a intentar ganar aquí una batalla defensiva si llegamos vale me invitan al consejo creo que como maestro de espías y hemos terminado la guerra perfecto todo el mundo la puta cárcel hijos de puta vale, vamos a licenciar las tropas y hay otra rebelión bueno, vamos a licenciar las tropas de momento vale, a ver este nuevo condado quiero aprovecharlo al máximo eh, que cultura es armenio y la fe está bien no hay que convertirlo vale, vamos a convertir este último condado va a subir el control y la cultura hay que cambiarla y en Edessa también realmente en Edessa no sé si ha buen proceso o algo pero bueno vale, no debería de rebelión de ningún tipo vale, con las alianzas que tengo yo creo nos podríamos permitir algún ataque 100% pero vamos a subir un poco primero el condado este de Amid donde intriga disponible no me está convenciendo mucho hacer este no me está convenciendo mucho hacer este camino la verdad pero bueno bueno, a ver si podemos hacer pronto una peregrinación bueno, tienen que acabar todas las guerras va a estar complicado va a estar muy complicado de hecho si meten algún pollo el bizantino creo que está en guerra civil era el de Cadia ¿no? vale, sacamos tropas tío y está muy endeudado yo creo que podemos ganarlo el problema es lo de siempre que como se piden de la guerra pues GL vamos a llamar a todo el mundo aunque me quede sin prestigio así en esta ocasión sale bien y los bases obviamente no los voy a liberar podría renovar a los mercenarios en cuatro meses 187 a ver puedo liberar a estos o uno que me dé un poco más de dinero 50 es que me montan una facción tío me da mucha rabia me gustaría renovar a los mercenarios pero casi mejor lo guardo un poco ¿no? bueno ahora se acuden nuestros aliados que deberían estos son más alianzas que podemos sacar estos son más alianzas que podemos sacar venga ahí viene mi primer aliado a ver si podemos ir quitándoles territorios a los bizantinos vamos a jugar al tinder está el montón de la derecha uff está el montón de la derecha muy fuerte y esta esta no está el montón de la izquierda esta que es una reina esto es un raja esta sea el montón superior vale pues me quedo con esto vale bueno no nos vengan los bizantinos por ahí es que nos tienen que traer tropas desde la india tío es un poco liadito si yo voy a todas las guerras por desgracia supongo va invalidado esta guerra pero no es la nuestra en la guerra continúa mientras no nos la invaliden que tal es el nuevo el nuevo emperador seis mil hombres bueno nos parte como venga nos parte pero bueno nosotros a nuestros rollos si perdemos la guerra pues la habremos perdido me han atacado y hemos palmado vale tengo que hacer más aliados entonces o algo a ver yo tenía hijos a ver poder de alianza este está en muchos pollos tío es mejor llamar alguno que no esté en ningún pollo vale y aquí este ya está en nuestra guerra vale este por ejemplo es que el jeque este no tiene pinta que pueda hacer mucho va ganando sus guerras igual más tarde puede acudir pero aquí hay que retirarse pero vamos como unos señores ahora llevamos a todos a la guerra guerra santa por el duca de caldia guerra santa por el duca de caldia guerra santa por el duca de caldia creo que ya los tengo a todos ey porque me ha retirado aquí yo le había dado a que nos retirábamos aquí ahora se me va a aniquilar el ejército y vamos a estar muy jodidos retírate bro vale me he vuelto a retirar tenemos un nuevo hijo por cierto 380 pues vamos a guardarlo de momento y creo que voy a sacar mercenarios vamos a liberar a los vasallos esto puede ser un problema muy grande es que les caemos muy mal tío a igual puedo reclutar más hombres o no ahora aquí no se nos debería regenerar el ejército y deberían venirnos tropas en algún momento de algún sitio pasa es que creo que están todos jodidos están todos en alguna guerra u otra a ver no se como hacerlo esto tío es que como libere a los a los vasallos ya le hemos liado tío podría que quizá torturar a alguien torturamos liberamos y con el temor no deberían jodernos va a ser crítico el temor o sea el estrés había que hacerlo vale somos atléticos guay se ha vuelto a morir el basileo este tiene menos tropas aún nice vale tenemos 34 de temor no sé si va a bastar a ver él ahora ha disuelto las tropas a ver puedo simplemente esperar aquí a regenerarlos puedo esperar un poco aquí a regenerarlos a ver si mientras tanto viene algún otro aliado vale este que se case está bien mi secreto mi secreto revelado vale es que no sé si torturar más yo creo que deberíamos torturar más tío es que porque somos compasivos tío y sale con el camino de torturador el hijo de puta vale llegan mil hombres más vale aquí están los bizantinos cinco mil hombres pues nada vamos a sacar mercenarios chicos me duele esto en el alma y puede que se me revelen pero necesito mercenarios así que vamos a aspirar a ganar vamos vale aquí podríamos atacar cien por cien a ver si ganamos espate defensiva en colina no le pillo ya no está embarazada la han encarcelado a esta guerra no la puedo alargar eternamente es que no quiero pelear ahí pero tengo que asediar cosas a ver puedo jugármela a pelear y ver si ganamos pero es que no creo ¿no? es que no sé si tenemos más tropas que ellos yo creo que sí pero hay que pelear con cabeza va llegan más tropas bizantinas vale me van a asediar la capital ojo teóricamente tenemos que tener muchas más tropas que ellos tenemos 16k en teoría pero hasta que traigan los refuerzos mira estos están viniendo también vale esto es lo que me interesa ahí está se ha bloqueado vale si podemos pelear aquí no le pillo de verdad aquí gano en teoría en teoría es que me puedo perder aquí mucho tiempo tío esto es una mierda ¿quién se ve? ese tío no se queda contento están invadiendo eso también ¿quién coño está invadiendo al bizantino aquí? no sé qué guerra es esto una duquesa se está intentando hacer con esto también fuck ¿qué hago? atacamos aquí le pillamos bien vale está sufriendo desgaste él y me asedio aquí en montaña vale vamos a intentar llegar aquí va a huir y pillamos deuda él está perdiendo bastante comida vale estamos haciendo asedios importantes llegan más refuerzos creo vale si terminamos los asedios importantes por lo menos de momento no me están asediando nada un complejo carcelario feudal más posibilidad de encarcelo está bien vale no me quiero pelear con nadie en principio a ver si no me invalidan la guerra por dios el tema es que la capital del bizantino está muy lejos la está invadiendo mucha gente pero vamos a intentar ir vale que me terminen estos asedios tenemos el 52 de la guerra vale estamos asediendo la capital del bizantino aquí un poco jugándonosla la verdad a ver si termina 65% de la guerra vale si conseguimos esto vamos a ir volando es 85 vale volvamos a nuestro territorio 87 88 89 90 vale se me van a ir ya los mercenarios no voy a separarme de los elucidas ni de coña vale la meta es la misma el problema es que hemos perdido el objetivo de guerra que vuelve a estar en Constantinopla 4.000 hombres tienen ahora si fuera sería algo random tío nos follan como haya batalla vamos a crear cositas por aquí ya está 88 estamos 89 va que no me lo invaliden por favor estamos ya a punto tío está en 100 por un momento es que me han liberado aquí algo no termina ese asedio cabrón tío estaba en 100 en un momento macho venga nos hacemos con el ducado de Caldia y disolvemos las tropas vale que gozada tío y esto Sebastella se ha independizado que ha pasado no entiendo vale voy a conceder un condado que no es importante este por ejemplo no este bueno no sé de cuál deshacerme es que este me gusta tío este es muy bueno de este no supongo que es el mejor vale vale y obviamente debemos dinero haciendo a ver cositas hacer promover cultura no este está convirtiendo esta cultura hay que subir el control ¿estás alto el control de estos condados? what no está cero vale vale está subir el control este que termine de promover la cultura y deberíamos empezar a convertir estos condados vale sobre todo trapzone en verdad trapzone o como se llame vale y podríamos hacer ya el reino edificios activado ah bueno nada esto se va a ir en nada vale me pregunto si podemos hacer ya el reino de punto necesitamos un condado de yure más igual este nos podemos hacer con él pero habrá que usurpar el título seguramente vamos a esperar un poco vale efectivamente podemos usurpar el ducado de caldía 250 de oro vale vamos a acumular dinero ahora vamos a intentar estabilizar un poco el reino habrá que subir la aceptación cultural de los griegos que no sé cuándo cojones vamos a poder crear la cultura híbrida la verdad a ver vale pillamos ya torturador me voy a meter por administración dominio vale pagar rescate ok ok abrir inventario vale tenemos aquí varias cosas tenemos la lanza de makarios que me da más destreza y la armadura de escamas con bruñimiento griega que nos vamos a poner también me pregunto eso si podríamos hacer una cultura híbrida ya no no sé cuándo podremos hacer una cultura híbrida tío es que no sé exactamente qué pide igual pide más aceptación cultural con los griegos igual ese es el requerimiento sabéis vale vamos a acumular dinero de momento esta la vamos a casar contigo mismamente vale y si estamos en paz a ver diría hacer alguna historia no pero no me va a convertir estoy cerca de bajar el nivel de estrés eso está bien tenemos mucha progenia si podemos crear un reino yo creo que sí que en breve lo podremos llegar a hacer estas técnicas que ha pasado porque acabo de perder esto porque acabo de perder todo esto what porque acabo porque acabo de perder esto tío que coño a manos de un levantamiento populista que acabo de petar muchísimo tío que cojones que cojones acaba de pasar hermano tío pues esto hay que conquistarlo rapidísimamente tendré reclamaciones a esto no me jodas tío esto ha sido lo más random que me ha pasado en el Crusader Kings en mucho tiempo esto es mío de Yure porque no puedo por la fama tío es su puta madre ¿no? esto está súper fragmentado pero quiero recuperar esto tío que extraño ¿no? bueno nuestros territorios están convertidos esto hay que recuperarlo esto hay que conquistarlo de alguna manera tío normalmente entras en una guerra con los populistas o algo tío o te sale que se han levantado en armas vamos a empezar a subir la relación con los griegos ¿vale? vale a ver promover aceptación cultural ah mira nos falta convertir este de Armenia vamos a convertirlo también y facción peligrosa again claro yo quería desarrollar este condado también nada solicitar divorcio tengo concedo bro es que no quiero dar rescates ojalá ¿quién me ataca aquí ahora? y Arkaberry ¿en qué guerra está? pero este no soy yo ¿y por qué me afecta a mí esta guerra? ¿por qué es independiente? ¿se ha ido el imperio a la porra? no bueno un poco sí claro pero esto me afecta a mí o sea me van a quitar un territorio de mi niña una guerra en la que no puedo llamar a nadie ilusiona no sé esto ha debido ser bugazo ¿no? lo de perder ese ducado tío vale aquí sí que vamos a llamar a la gente obviamente a la guerra ¿y he perdido un mazo de aliados o qué? he debido perder mazo de aliados y que al menos tenemos muchos hijos vale si con estos nos basta y voy a alzar mis tropas 1600 hombres es un poco ridículo tío y estos están permanentemente alzándose además son los mismos gilipollas todo el rato vale no tienen mucha gente tío en batalla defensiva deberíamos ganar siempre deberíamos bajo control de condado en amida no si ya pero que le voy a hacer tío o sea que todo esto es independizado pues igual debería separarme de los tíos estos tío de los persas tío pero me da lástima macho me da mucha lástima habíamos pillado muchísimo territorio tío claro aquí estoy viendo la aceptación cultural pero que más y aquí atacar que es montaña vamos a esperar un poco ¿no? vale aquí por donde me meto por recaudar impuestos aunque no estamos recaudando realmente vale necesito que venga algún aliado y Jerusalén y Bohemia está aquí también what están muy curses esta partida igual me independizo de los persas tíos es que si nos están metiendo solo en pollos di que nos podría haber atacado este pero al menos podría yo llamar aliados ¿sabéis? vale aquí si ataca deberíamos ganar 100% es una defensa en montaña what increíble vale ha llegado algún aliado creo vale cruzada por siria que tarjetean el reino de siria ok pues creo que nos afecta un poco yo quiero ir de siria cuanto antes me ayuda se pira si aquí igual no gano yo creo que no gano tengo defensa edificios defensivos contra resta hombres de armas pero es que vengo de estamparme en una tío nada tío nos parten la cara a ver puedo pagar rescates ah ya le he pagado uno sin querer si pongo velocidad refuerzo de levas esto debería ser más útil a ver igual a la larga la ganamos la guerra pero joder estas guerras intestinas nos desgastan muchísimo al final me han dejado a mí lo cual se celebra vale que se pongan ese día el montaño está bien quizá me puedo calentar un poco y pillar esto simplemente acumulamos tropas porque ellos deberían perder bastante nada más que hemos perdido un par de batallas en montaña que flipado tío somos honorables y acudimos a las guerras otra vez es defensa en montaña y ahora le saco tropas pero pero ¿por qué me ganan? tengo mejor general más tropas no comprendo nada de verdad a ver con suerte vendrá algún aliado más esto pinta muy mal si están todos liados tío no yo creo el tema es que están todos liados fíjate porque les tendría que les hago muchas tropas nada vamos a reforzarnos a ver podría intentar asediar esto si no he heredado el bailacato de maras no sé qué es eso pero seguro que nos viene bien vale hemos heredado esto puedo sacar aquí tropas me 200 hombres a lo tonto vale me van a ceder esa montaña pero bueno estoy pillando yo el objetivo de guerra realmente vale vienen ahora refuerzos me gustaría empezar a desarrollar samiz pero en samosata aparte que podemos hacer algo puedo subir esto vale impuestos suministros y más levas y aquí más ventaja de defensor más levas y más impuestos voy a hacerlo que hacer esos edificios tío vale vamos a liberar maras con estos y tendré que subir el control en condado ahora ¿no? que se vaya subiendo aquí vale y si asediamos esto debería estar bastante don en la guerra bueno me han tomado un condado ¿no? pero bueno a ver si mientras nos vamos recuperando de moral y de fe vale puedo atacar aquí que me apoyen por dios vale nivel de fortalece más guarnición esto está muy bien vale parece que ganamos pero parecía que ganábamos en todas ¿no? vale me refuerzan y ahora sí que sí ganamos este es buen médico ¿cuánto vale este? pulcadra dolat vamos a ponerlo y ganamos venga bien hemos evitado la destrucción del reino un día más vale ya tenemos tres condados que me gustaría mantener hay que subir el control ¿este qué tal está? este está un poco bajo el control la verdad vale a ver tú súbeme el control aquí supongo que mejor en este primero pierdo dinero ¿eh? hostia este es muy bueno está promoviendo bueno que termine de promover y después subiremos la aceptación cultural aunque sinceramente me gustaría subir no la aceptación no tanto la aceptación cultural sí bueno la aceptación cultural ¿no? es que si nos pudiéramos hacer híbridos con los griegos creo que estaríamos muy bien he reclutado mis ejércitos ah me quedan aquí tropas por eso pierdo dinero vale vamos a regenerarlos parece que han fracasado la cruzada eso es muy buena noticia no he movido ni un dedo vale ganamos dinero perfecto a ver si podemos hacer algunos edificios porque con este personaje además no sale más barato y pronto podemos atacar yo que sé estos condadillos este de yure lo podemos pillar cuando tengamos un poco más de fe de fama ilustre y este en cuanto subamos a fiel podemos supongo volver a reconquistar esto tío aquí tendríamos que tener derechos mis derechos claro pero no puedo reclamar de golpe ah si pillo prestigio si eh vale pues igual hago cazas y tal vale podemos subir el control del condado aquí también que este es nuestro pues vamos a hacer una caza una cacería estamos hablando bien de prestigio vale hasta en cuanto terminemos de subir aquí la la promoción cultural vamos a subir aceptación con los griegos rescate no quiero ni de coña liberar ya a los fucking vasallos tío me tienen muy quemado esto se va a casar solo vale en samosata ganamos algo de dinero aquí tenemos 05 yo haría siempre estos edificios tío las tierras pastorales y demás es que por aportan dinero y tropas lo veo como muy bien pero aquí creo que vamos a hacer este antes vale obviamente con esto que va a ser más barato 213 a ver no hay mucha diferencia pero está bien sabéis pero antes quiero hacer una cacería aparte tenemos estrés está muy bien venga prestigio venga muy bien damos un pelín más de prestigio y podremos reconquistar esto aunque necesitaríamos ayuda de nuestros aliados seguramente vale ahora vamos a ahorrar para hacer edificios necesitamos tener tropas he subido ya el control a ver podríamos subirlo en estas provincias realmente y ya hemos aceptado la cultura vamos a promover las relaciones con los griegos bueno esto debería subir más rápido y eso necesitamos muchas tropas es que estoy por mejorar primero este porque lo veo como más importante sabéis en plan creo que es el que vamos a conservar siempre entonces como que es más importante vale ya tengo 500 de oro heredero soltero con estos vale entonces voy a intentar conquistar esto ahora conquista educado mierda a 750 era perdón vale pues lo he mirado mal pues vamos a gastar dinero entonces en estas cosas vale ya la voy a intentar mejorar este aquí el de amiz vamos a intentar mejorar el de amiz o podríamos conquistar a este de alguna manera estoy seguro tus derechos parece que llaman a esta la guerra yo tengo que llamar a todo el mundo la guerra por este puto condado vamos a ver si no le llaman y si le llaman convoco aliados va a ser mucho prestigio lo único efectivamente le ha llamado vale ahora voy a intentar llamar con cuidado entonces puedo llamar a miembros de la dinastía príncipe del imperio persa hay alguno que me aporte bastante a tabeg puedo llamar a este y así gastamos renombre que me da me da un poco igual que hay una tabeg también voy a llamar a estos tío mil todos los que sean así a tabeg los llamo chicos este no tanto ¿no? cien quinientos a que aporten así yo que sé un K de tropas por lo menos ¿no? cien dos cincuenta estos son muy pochos voy a llamar este un poco por llamarlo y podemos guardarnos el prestigio para la siguiente guerra estaría bien no le he pillado vale pues vamos con cuidado a ver me traerán tropas espero ¿no? es como no sé si me van a traer tropas o no de momento vamos a jugar con paciencia es que no me quiero pulir tampoco todo lo de la dinastía ¿sabéis? todos los puntos dinásticos regateo exitoso bueno supongo que está bien vale fuerte trabajo profesional mira índice de refuerzo de levas está muy bien vale ¿va a venir alguien a ayudarme o no? tío es gente que no estaba en ningún pollo 2600 estos tiene pinta que vienen volvemos a esperar un poco que le podamos vencer los aliados en esta es un poco liada pero bueno ahora atacamos aquí vale ahí vienen unos por lo menos no sé si con estos ya ganaríamos estaría igualado y yo tengo una pequeña deuda si me vengo a sediar aquí nada vamos a perder mucha gente y pensar que ese territorio debería ser mío que rabia me da y hemos heredado el beilacato de ablasta bien y le bajo el control a muerte eso no tiene mucho sentido pero bueno si tuviera de animal estos no podrían ascibir algo mientras tanto en vez de estar ahí haciendo el perro ah mira se pegan entre ellos vale perfecto así no perdemos hombres nosotros vale pues voy a sediarle la capital vale pues sencillito yo creo lástima no usar esto para la siguiente guerra pero bueno ven la 100% nice y me he quedado con este ducado yo también vale en samosata no podemos hacer nada más así que voy a empezar a hacer algún edificio que como digo me dé tropas creo que ahora lo más prioritario es tener todas las tropas que podamos así que vamos a empezar por estos el señor perdió la guerra vale y cuando tengamos un poquito más de prestigio conquistamos a esta gente no sé si tendremos tregua lo único todo el bajo en condados hay no bro subirlo otra vez en marash y en evistan pues lo subiremos también pero lo importante ahora es desarrollar un poco nuestros territorios podría hacer peregrinación vamos a hacer una cacería que es baratillo un reto de intriga vamos a hacer un secreto el reto de intriga y ganamos prestigio vale tengo 800 es mi prisionero puedo pagar un rescate por él y negociar liberación y que me dé mis territorios no torturar no pues nada que paguen 100 ducados ¿no? veilacato y asisio he pillado yo todo el territorio un poco por la cara ¿no? que no me parece mal a ver voy a conceder alguno de estos a mi hijo por ejemplo y si vas ya veremos qué hacemos a ver ¿puedo acabar guerra o no? conquistar ducado si es que lo que quiero hacer es esto ¿y por qué no puedo? tengo que ser ilustre no sé cuánto tiempo quiero esperar para esto bizancio está fuck es que vale podríamos meter otra guerra santa mientras tanto ¿sabéis? rollo por este ducado y vamos a todo el mundo de la dinastía vale pues creo que voy a declarar esta guerra sinceramente por armenia en plan creo que el bizantino está jodido ahora mismo está en una guerra perdiéndola creo que me puedo hacer con este condado y así mientras tanto hacemos tiempo para poder atacar esto vale podemos por armenia vale voy a convocar aquí a todas las tropas vamos a llamar a todos los aliados que tengamos alifa el califa miembros de la dinastía aquí me puedo pulir puntos realmente atabegh voy a llamar a todos los atabegh sultán sultán seguro que está de puta madre también este no aceptaría ya están en guerra aquí es porque ya los he metido en guerra llamando al sultán tiene sentido en realidad vale tenemos aquí 3000 hombres el bizantino tiene 3600 deberíamos estar tranquilos empezando los asedios mientras viene la gente a mi vasallo por supuesto que me lo vamos a mostrar vale viene bastante gente en principio le sacamos muchas tropas a que tal se desarrolla la guerra y después conquistaremos esto y ahora si podemos crear el imperio de ponto el reino de ponto que diga perdón vale menos tiempo de construcción y si saqueamos y conseguimos dinero pues podemos desarrollarnos un poquito que también me apetece empezar a meter más edificios quiero ver en la wiki si lo meten tío como cojones hacer bien la hibridación cultural ¿sabéis? quiero ver como funciona vale vamos a realmente es que son solo estos vamos a pillar sinope nosotros y ya está aquí ni coña pongo un consejero que me odie ahí nos falta este claro supongo que podremos crear algún duque también o sea el tema es eso a ver si podemos crear pronto la cultura híbrida ¿sabéis? o sea que estamos subiendo la aceptación cultural ¿o no? con los griegos es que yo creo no la subimos mucho tío formar cultura híbrida aceptación cultural de la cultura griega inferior a 40 igual tendríamos que ir por el legado dinástico de la tradición ¿sabéis? idioma efectividad de promover aceptación cultural habría que intentar sacar esto chicos lo veo es que el tema es eso formar una cultura híbrida creo que es importante vamos a intentar asediar la capital por mar para no sufrir bajas creo que me metí aquí en un pollo en el que no debería confirmamos están asediando otros tíos a los bizantinos pues nada vamos a ocuparle provincias tranquilísimamente no nos calentamos la cabeza continuar la guerra obviamente cada vez se está levantando un nuevo emperador bizantino va están liberando sinope creo que van a por ellos parece que hay una facción peligrosa de campesinos bueno un poco igual revientan aquí al bizantino 100% perfecto han debido capturar a alguien bueno nos hacemos con todo este territorio en el que vamos a crear condes pequeñitos sin que nadie tenga aquí mucho poder aquí la putada es que algunos se pirarán del reino seguramente vale aún no puedo crear el reino ah ya puedo crear el reino de ponto vale 500 ducados vamos a acumular 500 ducados creo que hay que luchar contra los estos debería intentar aprender griego que seguro que eso nos ayuda bastante y hacer ducados también nos ayudará bastante seguramente ahí salen ya estos rebeldes de facto es con poca durabilidad 15 años voy a esperar un poco más necesitamos crear el reino de ponto antes de morir seguro y hay que subir las relaciones con los griegos sube muy lento me da a mi está a 0 con 1 casta gobernante por las guerras por las guerras contra los griegos es que el tema será tener muchos griegos llegar a un punto en el que dejemos de hacer guerras contra los griegos creo que hemos heredado algo vellozu vamos a dárselo a hijos míos vale ahora puedo rescatar a alguien que no sea vasallo no nos da nada este nos dan 10 vale a ver los campesinos no deberían ser capaces de liarnos la demasiado vale sari que acerta la invitación si venga 100% eso nos da prestigio también a ver podríamos conquistar esto pero prefiero hacer el reino de punto primero levantamiento populista alzamiento de ortodoxos griegos esto creo que es lo que nos la ha liado antes chicos esto creo que es lo que nos la ha liado antes voy a matarlos porque nos interesa obviamente que no triunfen vale y evitamos que aquí es independiente un ducado no vale esto sigue siendo nuestro igual es lo que pasó tío antes no lo sé a ver puedo usurpar ducados creo que tendré que hacerlo igualmente porque el reino de punto eso nos pide con dados en realidad podríamos acelerar esto pero creo que pasando la verdad vale una alianza por aquí un alcalde supongo que lo puedo liberar no hay estos ni de coña puedo subir con es que la aceptación cultural tiene pinta de que no va a subir si hemos ido a guerras recientemente vale ahora sí que subirlo claro es que creo que no está sirviendo de mucho hacerlo en la aceptación cultural la verdad ahora de todos modos aquí la idea es crear eso el reino del rum y hasta que no lo creemos pues no podemos dejar de hacer guerras contra los griegos me temo vamos a tener caldia que lo vamos a tener paflagonia es que hay que tomar toda anatolia yo creo y esto quién es tío me mira ahí tocho vale pues tenemos que hacernos con caldia antes de que amoche este personaje por dios aquí tampoco estaría mal crear la cultura griega esta híbrida que aún no sé cómo la llamaremos podríamos ser los turcos ¿no? pero no estaría mal hacerlo quizá y luego ya pasa la otra cosa venga un poquito de dinero por favor nos podría ser algún evento la verdad yo lo agradecería bastante vale 0.15 al año puedo perder control tengo que estar pendiente aquí de que no se levante nadie que nos afecte tío vale 400 vale legado dinástico vamos a por costumbres vale se gana aceptación cultural de completar como juras de aprender idioma importante muy importante que aprendamos ese idioma vale aquí puedo ponerme alhajas que me dan fertilidad me quitan un poco de prestigio aprendizaje y ganancia de estrés ok tengo que repararlos pero es que no puedo ahora mismo necesitamos gastar el dinero en otra cosa luego gastaremos ya en reparar los objetos es que es un poco tampoco son muy importantes vale luego os casaremos vale cuando vayamos a ir a la guerra eh eh bien opinión popular esto debería evitar que la gente un poco se alzara o se quisiera alzar contra nosotros aceptación al 1% esta hora no si va subiendo creo que si estamos en guerra sube si entra perdón si entramos en guerra con los griegos debe bajar un montón que es esta guerra vilagato de azizia claro es que me lo van a quitar o sea de caer en guerra a mi señor y me quitan el territorio a mi tienen 6.000 hombres es que el sultán está en la mierda tío nada pero esto me lo van a quitar estamos tan cerca de formarlo de punto chicos igual no podemos estando en guerra pero yo creo si que nos podríamos independizar 100% vale un poco más 500 reino de punto vale pues ahí está como sultán tenéis nuevos deberes hostia igual no me deja hacer ahora lo del room bueno no me deja fundar ahora lo del room igual la he liado no lo sé claro ya tenemos acceso a la corte tenemos nuestra propia corte la verdadera corte real me acaban de dar un logro que logro es este siendo base de un rey tienen más ganancia de la corte de lo que tienen ellos como vasallo de un rey ok pues creo que le he liado chicos creo que le he liado que flipas no podía formar el reino del room luego me lo puedo cargar destruir título no lo sé tiene pinta que no lo puedo hacer bueno vamos a dejar por aquí por hoy chicos muchas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 chau